Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre presentando este seminario en dinámica de ventas. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Hay espacio para todos, ¿ok? Hay espacio para todos. No todo está tomado. Lamentablemente, muchos emprendedores piensan que porque estarían llegando un poco tarde al mercado, entonces ya no habrían oportunidades de instalarse, de cubrir un nicho que eventualmente se habría abierto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta perspectiva. Esta dinámica, este discurso actual que ha generado todo el mundo de la Internet hace 20, 22, 23 años, hasta 25, ha generado también la opción de que muchas personas estén buscando cosas nuevas y al buscar cosas nuevas, ¿ok?, no se apegan, no se aferran a un producto en particular. Mucha gente, últimamente muchos consumidores me refiero, están probando cosas nuevas, no solamente en términos de automóviles, de línea blanca, de casas, de comida, de ropa, cosas por el estilo, ¿no? La gente está ávida de probar cosas nuevas. Entonces, a veces pensamos como emprendedores que no, 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 ya el mercado está cubierto, ya no hay opciones para mí, ¿cómo voy a competir con determinado fulano de tal, con determinada compañía, con determinada agencia de marketing que de repente ya está instaurada, ya está instalada, te estás engañando, tienes que tener mucho cuidado. El cliente ha cambiado, el consumidor ha cambiado y al haber cambiado ha abierto muchas oportunidades. Si tú tienes una idea, si tienes un proyecto, si quieres sacar algo adelante, quiero decirte algo y te traigo muy buenas noticias. Hay oportunidades para todos. Este es el mejor momento para hacer cosas. Es el mejor momento para aventurarse, a iniciar, a hacer, no quiero hablar de sueños, los sueños es algo muy complicado, pero a sacar un proyecto adelante, a tirarse a la piscina y decir, vamos, vamos, que sí se puede, ¿ok? Que sí se puede sacar este proyecto adelante, que lo único que toma es simplemente tener buenas intenciones, ¿ok? Conocer el mercado, conocer tu producto y, por supuesto, tu producto tiene que ser afín a ti, tiene que ser inmanente a ti, tiene que ser inherente a ti. Además que seas una persona que conoce mucho de negocios, ¿ok? Mucho de negocios y se puede dar el lujo de manejar productos que no, productos que no le son afines. Entonces, es mi caso particular, yo manejo muchos productos que en realidad no me llaman mucho la atención, pero yo los puedo manejar, porque conozco del tema. Si no conoces el tema, yo te recomiendo que te vincule siempre con un producto o un servicio que te genere pasión, que te genere entusiasmo, que te genere motivación. El otro tema de productos que te van a generar dinero pero no te agradan, déjaselo para otras personas que ya están un poquito más avanzadas en el tema y que saben cómo administrar ese tipo de circunstancias. Pero hay espacio para todos. Y esto lo demostró un poco las bebidas hace más o menos 20, 25 años. Realmente lo único que la gente tomaba era Coca-Cola, por ahí se tomaba una Pepsi, pero ocupaba solamente el 20%. Uno tomaba una Fanta, uno tomaba una 7-Up. No había espacios para otro tipo de gaseosas, de sodas, ¿no? Ya todo cambió, ahora hay miles de opciones. Tienes miles de oportunidades de escoger una gaseosa diferente que no tenga que ser necesariamente Coca-Cola o Pepsi. Hay otras sodas, hay otras cocas, ¿ok? Hay otras Fantas, en fin, ya cambió todo. Hay muchas opciones. Hay espacio para todos. El tema es que lo sepas colocar y que el consumidor decida si tú eres su mejor opción. Más aún en Internet Marketing, Online Marketing, es mucho más fácil colocarse actualmente. No pierdas, no pierdas esa oportunidad solamente porque andas pensando por ahí que el mercado ya está copado. No hay nada copado. Al contrario, está todo abierto para que lances tu producto, tu servicio. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, chau, chau.